Bueno, pues ahora sí, antes de despedirnos, vamos con Félix Hernández y un último vistazo a las condiciones del tiempo, Félix. Efectivamente, Nina, lo que más nos preocupa es esa tormenta tropical beta, la cual pudiera afectarnos a inicios de la próxima semana. Va intensificándose en el transcurso de las próximas horas, por lo tanto, se han emitido esas alertas en el tiempo. Tenemos advertencia por inundaciones costeras durante las próximas horas. A pesar de que el panorama es tranquilo y no vamos a tener episodios de lluvia, es importante que usted sepa que a partir de la próxima semana debe tener el paraguas en mano, sobre todo a inicios de la semana, porque las lluvias regresan asociados a esa tormenta tropical, la cual no solo nos va a dejar con lluvias, sino también con actividad de tormentas, fuertes vientos y posibilidad de inundaciones repentinas. Este es el resumen para el fin de semana, condiciones muy tranquilas, pero una vez que el sistema se vaya acercando a nuestra zona, pudiera llegar con categoría 1 según la escala Saffil-Sinson. Estamos hablando de vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora. Y una vez que se acerque de martes para miércoles, estaría afectando nuestra zona costera. Estaremos brindándole toda la información que usted necesita saber. Por ahora, lo que más me preocupan son esos acumulados de lluvia que pueden superar incluso las 16 pulgadas. El pronóstico a largo plazo lo puede observar. Tendremos lluvias a inicios de la próxima semana, actividad de tormentas. Las temperaturas máximas estarán disminuyendo por la actividad de estas lluvias que tendremos a inicios de la semana. Mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán en el rango bajo de los 70 grados. Esto es todo en cuanto al tiempo, Lina. ¿Qué te parece? Bueno, pues entonces, si quieres abrir la gente a lo que es hacer cosas al aire libre, para el día de mañana todavía pueden hacerlo. Pueden hacerlo mañana. El domingo ya regresa la posibilidad de lluvia en horas de la noche. Muchas gracias, Félix. Y bueno, esto es todo por mi parte.